¿Cuáles serían los activos de SLR que ofrece para formular productos del cuidado del cabello y cuáles son los beneficios de cada uno de ellos que usted nos pueda decir? Bueno, pues por ejemplo, creo que uno de los más interesantes, uno de los que quizá más reconocimiento tiene el mercado, sería nuestro Multimoist. Multimoist es un activo prebiótico con el cual trabajamos ya desde hace tiempo y lo que va a hacer Multimoist es aumentar la hidratación de nuestro cabello directamente desde la parte interna del cabello. Entonces nosotros tenemos muchos estudios in vitro, in vivo, en los cuales demostramos que conseguimos realmente mejorar la hidratación del cabello. ¿Eso qué quiere decir? Eso es un aumento de las performance, en cualquier caso, de la calidad del cabello, como por ejemplo, como hemos demostrado en nuestros estudios in vivo, reducción de la carga electrostática de los cabellos, reducción de la ruptura del cabello, aumentamos por ejemplo el tiempo de retención de los colorantes, de los DAIS en los cabellos, disminución del encrespamiento del cabello, aumento del acondicionamiento del cabello, etc. Por lo tanto, tenemos muchos estudios in vivo, hechos con nuestro Multimoist al 1%, en los cuales demostramos que conseguimos mejorar las calidades, las performance de nuestro cabello. Otro de los activos quizá que más reconocimiento tiene el mercado sería nuestro folicuzán. Folicuzán fundamentalmente es una mezcla de proteínas biológicamente activas que lo que va a hacer va a ser reducir la caída del cabello. Es decir, previene, sería mejor el concepto, la caída del cabello. Nosotros lo que hacemos con folicuzán, como demostrado en nuestros estudios in vivo, in vitro, es que reducimos la parte de cabellos en fase anagen, es decir, los que van a morir, aumentando la cantidad de cabellos en fase telogen, los cabellos que están o que han nacido y que están creciendo. Nosotros tenemos incluso estudios en mujeres, estudios in vivo, en mujeres con alopecia androgenética y alopecia difusa, incluso en este caso hemos demostrado, como digo, en nuestros estudios in vivo, que conseguimos revertir el efecto de esta alopecia. Es decir, conseguimos prevenir la caída acelerada del cabello. Es siempre interesante cuando hablamos de folicuzán, bueno, como por ejemplo también de multimois, no solo pensar en el cabello, digamos, de la cabeza, el cuero cabelludo, sino también de otras zonas del cuerpo, como por ejemplo, barba de los hombres, etc., para aumentar la viabilidad de nuestro cabello. Y por último, el otro imbo que me gustaría comentar, que es un activo también muy conocido en el mercado, que tenemos muchos clientes muy interesados en él, es nuestra vitamina F fuerte y todas sus variantes. Hay varias variantes dependiendo de las solubilidades. Es fundamentalmente un conjunto de ácidos grasos esenciales y lo que hace es proteger y actuar como un acondicionador de nuestro cabello. Cuando hablamos nosotros en concreto del cabello, lo que nos va a hacer va a ser proteger nuestro cabello, como acabamos de comentar, y sobre todo, por ejemplo, reducir la rotura del cabello cuando se peina, o incluso tenemos test en los cuales demostramos que es más fácil peinar cabellos que han sido tratados con nuestra vitamina F fuerte en comparación con los que no han sido tratados. Por lo tanto, es un activo, quizá podría ser un activo secundario, para añadir en la fórmula en las cuales ya tienes otro activo primario, cualquier tipo de fórmula para el cabello, en los cuales va a dar, digamos, un apoyo extra de protección y de nutrición al cabello y prevención de los problemas. Muy interesante. Les vamos a dejar los enlaces también para que puedan ver los estudios y, por supuesto, solicitar más información sobre estos. Muy interesante. Sí, sí, Cadene Cosmetics, no sé si sabes que nosotros hacemos un osito diferente. Sí, sí. El de América. A mí nadie me dijo. Ahora estoy tentada, espera. CLR, ¿verdad? Ahora te da la risa, sí, sí, imagino. Si te pareció interesante este video, te comparto la lista de reproducción de CLR Berlín, donde vas a encontrar muchísima más información. Y si te interesó alguno de estos ingredientes, te dejamos el acceso para que puedas contactar a CLR Berlín y obtener más información sobre estos activos. CLR Berlín yUN CLR Berlín Gracias.